Pero este fin de semana no te lo hagas. Tengo unas ganas. Dejalo, no lo hagas. De que me vaya de vacaciones o de ver el posado. El mear se va a acabar. Es lo que han dicho las autoridades de una localidad murciana que van a multar con un pastizal a todo aquel que orina en la playa. Luego veremos si gracias a esta medida del ayuntamiento el mar allí va a dejar de estar salado. Vamos a tratar con más cariño del habitual. Ya lo he dicho. ¿Qué pasa? Eres la rara. Tenemos que esconder fuerte. Que no te dé vergüenza. Que no, que es lunes y no lo pones bien. Ella es más de pizza. Ropa no, que la tenía tendida. Dentro de casa, vivo en un tercer ojo. Venga. Y es que hemos tenido una gota fría que ha causado estragos en todo el país. Pero dices hola. Bueno, pues según mis fuentes, que no puedo revelar. Y si lo hiciera, tendría que mataros. El gordo del calor. Enhorabuena. Pero 39. Quejemos que peor están otros países como Pakistán, donde hace tanto calor que cuando pega el solazo... ¿Sabemos cuántas horas tardan? A nivel la playa con sus cosas buenas y sus cosas malas, que también las tiene. Es por eso que algunos ayuntamientos se han puesto duros y pretenden multar a los bañistas por cosas como estas. Este verano. ¡Cállate! Bueno, pues si algo prohibiría yo, sería el flamenco rosa de las narices. ¿Sabéis cuál os digo, no? A ver, a ver. ¿Tú eres la alemana? Pues te hacía más alta. Soy muy joven. Sí, sí. Por fuera. ¿Cómo que sí? ¿Tú qué dices de ser? ¡Ay, me ha acabado! Entrémonos en Neymar también. Sí, esa. ¡Bravo! Pero qué velocidad es esa. Para mí que Néstor se había dejado el coche en doble fila, porque menuda prisa. Yo no veía a nadie correr tanto desde Susana Díaz cuando perdió las primarias. ¿Verdad que sí? Pero a ver, que yo no... O sea, a ver. ¿Qué? Se cayeron los cuatro superfinalistas. Felices los cuatro. Pero entonces los 30.000 euros no se los dieron a nadie. Sí. Porque si está el maletín ocupando espacio así a lo tonto en algún despacho, yo lo guardo en mi casa. En plan, favor, no me importa. ¡Ay, ya te gustaría! Bueno, sí, seguramente. Se hace corto si lo ves. Os traigo algo muy cuqui para alegraros la tarde. Es algo más bonito que un cesto lleno de gatitos, ¿o no? Una carrera, ¿eh? Pero no una carrera cualquiera. Una carrera de bebés se celebró en China y en ella compiten niños de entre 6 y 12 meses de edad y son algo así como Usain Bolt, pero en pañales. La curiosa es la que se celebra todos los años en Finlandia y que ya es una tradición. Es una carrera de obstáculos que se hace en pareja y que tiene una peculiaridad. El hombre lleva sus espaldas a la mujer. Algo que no es nada fácil y no por el esfuerzo físico, sino porque... Estaba ahí el chiste. Estaba ahí. El chiste estaba ahí. Ay, el pun. Otra cosa que se puede convertir en tradición ya para siempre son las casas azules del pueblo de Júzcar, en Málaga, el conocido como pueblo pitufo. Lo pintaron de azul, lo adornaron y atrajeron mucho más turismo. Eso sí, ahora tienen un problema. Los creadores de los pitufos les exigen un pitufo impuesto. Pues Júzcar no es el único pueblo con problemas. En Santursi, Vizcaya, también tienen los suyos. Eso sí, de otro tipo. Animal, concretamente. ¿Has visto? Ya voy con los animales. Y es que las gaviotas les traen por el camino de la amargura. Tanto que en ese pueblo podrían rodar la segunda parte de los pájaros de Hitchcock. Más agradables todavía que esas gaviotas. Las cigüeñas. Porque el equipo del tiempo de Antena 3 tiene una webcam en el nido de una pareja de estas aves en Alcalá de Henares. Y gracias a eso hemos podido ver los primeros vuelos de su cría. ¡Ah! Pero tienes una tristeza, F. ¡Qué tierno! Vamos a volver a verlo, por favor. ¡Venga, dale! ¡Porque tenemos a los... ¡Hiquita patula del nido ahora mismo, eh! ¡Que nos queremos conza a su lado! ¡Me cansaba! ¡Me cansaba! ¡Qué tengo que estar con esa señora mayor! ¡De verdad! ¡Me levanta como una señora mayor! ¡No, pero... ¡Ah! ¡Estoy tremble, míte! ¡Porque alguien se va a encor... ...¡Ah, la silla para atrás! Había un tope. Es que se veía un tope. ¡Es que te veía un tope! ¡Había un tope! Vaya gente que tenéis aquí Pero si nos entendemos Pues se fuera, pues se complica Entonces Yo conozco a algunos Vamos a ver, voy a presentar Si me dejas, Julián, a los candidatos Tú vas allí, bueno, dicen que el que va a África Y vuelve, pues se deja un pedacito De una ciudad, pues imagínate Y la persona que vaya de aquí Tiene que adaptarse allí Yo por mucho que te quiera, Ana Borgada Y por mucho que quiera abandonarlo todo Pues que pese a mis 50 años Pues para algunas personas, pues igual estoy un poco de buen ver Es el que yo busco Pero yo ya tengo la sonrisilla de esa pareja Claro, porque es que no nos olvidamos De que aquí has venido unas cuantas veces como zapeander Y como invitado, y ya sabemos que nos recuerdas con cariño Pero qué demonios Vamos a recordar lo malo, así somos Igual no te acuerdas con tanto cariño Como nosotros De la guerra de manos que hiciste con Miki Nadal Mítico No, 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 a donde habría que mandar amparo Es a la puerta del Congreso La información política sería mucho más divertida Si a Rajoy le llamaran Frosky Es que nunca se sabe Claro Amparo, creando hay emoción Ojo El desempate está en tus manos Ana Ay, estoy entre Amparo y Jorge Ay, ¿qué hago, Francisco? Levántate y vete ¿Quién queréis? Jorge Pues Jorge Me gusta mucho el anuncio ¿Cómo estáis? Bien No pidas perdón, hombre No pidas perdón por hablar mucho que tú eres de los míos No, no, si la he contado Te veo en la Gran Vía No, en la Gran Vía yo la tengo ya muy vista No, por tu rato Por tu rato Por tu rato No, por tu rato Por tu rato Por tu rato Por tu rato ¿Qué duda tienes? La misma foto Y esto la piel te hace mal Yo creo que también Pipi Estrada ¿Sabes por qué? Porque Pipi Estrada es muy mayor Porque tiene una carrera muy delatada Pero Rajoy como es político Los políticos le pasan más factura Por todas las responsabilidades que tiene Y todos los problemas en los que se ven Tiene cierta lógica Lo que dices Así que nos quedamos con respeto Yo creo que esto es trampa Yo creo que esto es trampa Pero ¿sabes también lo que pasa? Que Amancio Ortega tiene una vida más cómoda Si pierdo no será culpa mía Si pierdo no será culpa nuestra Yo creo que Amancio no es tan mayor Es que mira, Clint Eastwood en el año... La fiesta sigue Os recomiendo que no esperáis